Dijiste en que Berti se fue por allá. 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! Están todos para las nuevas Miaoventuras de... ¡Vamos, Bobicat! ¡Una nueva aventura nos espera! ¡Ay, chicos, no se vayan! Tengo que contar de nuevo. ¡Uno, dos, tres, 44, gatos! Lunes a viernes, 5.45 de la tarde. Y el Discovery Kids y el Discovery Kids Plus. Bioelectro alivia la migraña y el dolor de cabeza en 15 minutos. Por eso, millones de mexicanos lo usan. Si es migraña con Bioelectro, en 15 minutos se me pasa. Si es dolor de cabeza también. Ya sea migraña o dolor de cabeza. Bioelectro, en 15 minutos se me pasa. Bioelectro, el especialista en migraña. Llegó la gran venta de liquidación de Suburbia. Aprovecha este 60% de descuento, más 20% adicional en talleras, cruzas y camisas ya rebajadas. Y hasta 7 veces sin intereses, Suburbia. ¡Alien! Conocido por su nombre alienígena, Bosca de la Fruta. Debe estar planeando comerse todas las frutas aquí en la estación espacial donde vivimos. Lo evitaremos, Ted. Agente Vicky al rescate. ¿Ya sabías que Jorge vino de la selva? Sí, de la selva directo a tu pantalla para pasar contigo un momento espectacular. Con películas y sus mejores episodios. Jorge, no te encantan las nubes. Especial de Jorge el Curioso. Domingo 31 de enero, desde las 11 de la mañana. Aquí, en Discovery Kids. Cuando escuchas esto, Dronix, modo acción. Es tiempo de que te unas al Team Dronix. Es un buen plan. ¿Por qué llega tu momento favorito de la semana? No, papá, no es por atrás. Vamos rápido. La hora de ponerse en acción. Prepárate. ¡Sí! ¡Qué locura! Bloque de acción. Sábados, desde las 2.30 de la tarde, en Discovery Kids. ¡Guau! Es un hermoso día en Unicity. ¡Ah, Pony! No existe nada mejor que esto. Y Domi Pony está listos para llenarlo de magia. Primero, un hermoso peinado nuevo. ¿Me permitirás hacer algo bello con tu peinado? Bueno, vinimos a Unicity a probar cosas nuevas. Ahora sí, a pasear con estilo. Paseo, paseo, paseo. The Dog and Pony Show, lunes 18 de enero, 2 días de la tarde, en Discovery Kids y Discovery Kids Plus.